Esto no es Suiza, se trata del Tren El Chepe, te lleva desde Chihuahua hasta los Mochis, Sinaloa y actualmente es el único tren para turistas que existe en México. Te cuento que se acerca la mejor temporada para abordar esta máquina de acero ya que comienzan las nevadas y podrás deleitarte con maravillosos paisajes que solo podrás ver en la Sierra de Chihuahua. Si te preguntas cuánto cuesta, los precios van desde los $2,000 hasta los $7,000 pesos en primera clase de recorrido redondo. Con esto tendrás acceso a la terraza, al bar y a un restaurante con comida, desayuno o cena dependiendo a tu itinerario. Guarda este video y envíaselo a tus amigos para que ahorren y vayan a conocer El Chepe. Soy Freddy y esto es Vive México.